Durante la conferencia de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que el descarreleamiento de un vagón de Tren Maya en Tixcocov, Yucatán, se dio una fea en los mecanismos que permiten el cambio de vía con el riel. Agencia Informativa de México. El incidente del Tren Maya en Tixcocov, aquí tenemos una gráfica. Primeramente, esta es la manera en que se integra el tren, una cabina motriz en un extremo, luego son dos trenes y otra cabina motriz. Esto nos permite estar trabajando en el tren en ambas direcciones, de conformidad a la ruta que sigue el tren. Aquí tenemos lo que se presentó en la estación Tixcocov. Estas son las cuatro vías que existen. Aquí está la estación en ambos sentidos. El tren, el día 25 de marzo, el tren 06, se trasladaba de San Francisco Campeche hacia Cancún. Aquí llega a la estación Tixcocov, entra a la estación, entra lo que es la máquina, la cabina motriz, que va adelante, el tren 1, el tren 2, la cabina motriz que va a retaguardia, al último, es la que se sale de las vías. A 50 metros de que se parara, iba a 10 kilómetros por hora de velocidad, porque tiene que reducir la velocidad para poder entrar a las estaciones. Aquí tiene un aparato de vía, que este aparato de vía es el sistema donde va distribuyendo hacia dónde tiene que irse el tren. Este aparato de vía, que es lo que tenemos aquí, marca o lo pueden colocar para que siga el tren su recorrido sin detenerse en la vía o hacer un movimiento para que pueda entrar a la estación. Este sistema es automatizado, pero todavía no tenemos completo el sistema y se hace de manera manual. Personal de garroteros son los que hacen esta operación de estos aparatos, se llaman clamps, son fijadores de lo que es el aparato de vía. Entonces, desconectan el aparato, el clamp, hacen la modificación del aparato de vía y lo ajustan para que pueda realizar su actividad del tren. Esto fue lo que se encontró, que la sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal. Y bueno, pasaron tres trenes, el último es el que toma de manera incorrecta este aparato de vía y es lo que genera que se salga de las vías. Entonces, no hubo incidentes más que daños en el tren. Ya precisamente se está analizando, se puso en ejecución la póliza de seguros y se están por parte de la empresa Alston y también de Alston es quien fabrica los trenes y Asbindi, que es quien construyó esta parte de las vías, pues son los que están analizando y viendo los daños, cuantificando los daños que se presentaron. ¿Qué hizo la empresa Tren Maya? Bueno, presentó la denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal ahí en Yucatán. Se dio inicio la carpeta de investigación, la gente del Ministerio Público Federal ya está realizando una serie de acciones, ha estado realizando desde el primer momento porque se le dio vista desde la madrugada del día que sucedieron los hechos. Entonces, ha estado realizando investigaciones, haciendo peritajes, llamando a gente para obtener diferente tipo de información que le sirve para su carpeta de investigación. También se integró la Comisión Dictaminadora para Incidentes, que también el resultado de esta Comisión Dictaminadora tendrá que ser parte de lo que el Ministerio Público analice. Se activó la póliza de seguros, como mencioné, se están sacando los costos de los daños y las asesorías jurídicas, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como del Tren Maya, han estado dando seguimiento a la investigación y colaborando con el Ministerio Público Federal en todo este proceso que esperemos que en esta primera quincena de este mes ya tengamos o el Ministerio Público pueda desarrollar toda esa actividad y llevar a fin esta investigación.